hola cómo están amigos bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un tutorial de cómo obtener el código beta que nos aparece en free fire max miren cuando yo trato de iniciar sesión me indica que tengo que poner un código y en este vídeo te voy a enseñar cómo obtener el código si tú vienes del vídeo si tú vienes del vídeo de cómo instalar free fire max bienvenido aquí te enseño el código si tú no sabes cómo instalar free fire max aquí en la descripción te dejo el link para que te vayas a ver el otro vídeo y puedas descargar free fire max y después vienes aquí para enseñarte cómo cómo entrar a jugar free fire max bueno sin más por el momento comencemos con el tutorial ok lo primero que tenemos que hacer es instalar es salirnos de free fire max como ya lo teníamos ahorita en la pantalla nos salimos de free fire max y nos vamos a ir a este a instalar vas a instalar en la play store le vas a poner free fire y instalas el free fire si tú vienes del otro vídeo si tú ya tienes instalado los dos entonces no hagas este paso te metes a free fire y descargas free fire como ves aquí tengo free fire max y aquí tengo free fire normal nos salimos de allá recuerda esto es para obtener el código que te pide el cual el código beta de free fire max nos metemos a free fire normal ya que esté instalado esperamos a que carguen los datos y ya que cargaron los datos vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta la que tengamos normalmente la que con la que iniciamos siempre sesión déjenme iniciar sesión ya estoy iniciado sesión tú te metes normal normal a tu cuenta como si fueras a jugar perfecto ya estamos aquí en la cuenta principal en mi cuenta principal normal y estos son los pasos son muy sencillos lo que tienes que hacer para poder obtener el código no es como código lo que vamos a hacer es cambiar de región para que te pueda dejar meterte a jugar free fire ok nos vamos a meter a configuración y lo vamos a poner donde dice idioma nos metemos y le vamos a poner en la parte de arriba donde dice vietnam ok bien bien vietnam o sea la parte que está arriba del español le damos ahí le ponemos ok y dice información la configuración se aplicará después de reiniciar este juego confirmar perfecto ya que está así lo vamos a reiniciar nos vamos a salir completamente nos salimos y lo cerramos ya que estamos aquí lo vamos a abrir nuevamente abrimos y fire nuevamente el free fire normal ok ya está abriendo ok ya está abriendo esperamos a que cargue perfecto ya cargó lo que vamos a hacer ahora inmediatamente es cerrar sesión le vamos a poner aquí abajo para cerrar sesión y vamos a crearnos en este momento una nueva una cuenta de gmail una nueva cuenta de gmail le vamos a poner aquí y le vamos a poner para nos creamos la cuenta de gmail y una vez que te crees la cuenta de gmail entonces ya te pones agregas la cuenta y pones a hacerte estos pasos si tú no sabes hacer una nueva cuenta de gmail te lo dejo aquí en la parte de arriba en la descripción del vídeo en digo en una pestañita que te va a aparecer por aquí para que tú vayas a hacerte o crearte una nueva cuenta de gmail para que podamos ingresar este en la en la otra región cuando tú hayas terminado vienes para acá lo hago para que el vídeo no se haga tan largo bueno ya que tenemos la cuenta creada nos metemos aquí y agregamos la cuenta perfecto ahora solamente toca iniciar sesión ya está iniciado sesión ahora nos metemos miren como ustedes pueden ver y ya me sale me imagino que bienvenido que estás creando tu cuenta nueva porque es nueva la cuenta pues la verdad le voy a poner ahí porque no sé qué dice nos dice que nos creamos un nickname le vamos a poner jeje suite vietnam perfecto le ponemos siguiente creamos el nombre ok esperamos a que cargue ahora nos dice donde queremos crear la cuenta si mi o vietnam le ponemos obviamente donde dice vietnam y le ponemos en medio no sé qué diga pero le pongo ok y se está creando la cuenta de vietnam en este momento recuerda no puedes en esta forma que te traigo no puedes este tienes que hacerte una nueva cuenta para que tú puedas escalarlo me imagino que lo que quieres hacer es escalarlo ya si tú quieres jugar con tu cuenta principal en vietnam digo en free fire max entonces necesitas esperarte a que este a que salga a que salga ya en nuestra región ya no tarda en salir pero si tú ya quieres jugar puedes ver qué es lo que obtiene el mapa bueno como puedes ver aquí me manda a jugar la primera partida para después seleccionar todo voy a saltar esta parte ok bueno ya que hayamos creado la cuenta ya estamos aquí en el lobby ya estamos en la cuenta en la cuenta que acabamos de crear ahora solamente toca salirnos de free fire vamos a cerrar completamente lo que es free fire normal ya que hayamos cerrado la cuenta de free fire o sea más bien nos salimos de free fire normal y nos vamos a meter a free fire max ya nos metemos a free fire max como vemos ya estamos iniciando más bien ya está iniciando free fire max esperamos a que cargue como ven los pasos están siendo bastante sencillos ok vamos a cerrar sesión aquí donde la hayamos abierto con lo que la hayamos abierto y vamos a iniciar sesión con la cuenta que acabamos con el gmail de la cuenta que acabamos de crear en vietnam así es que lo hago ok obviamente es en gmail bajamos es esta y nos va a loguear con esa cuenta que acabamos de crear perfecto ahora solamente toca tocar la pantalla para iniciar sesión y esperar que no nos aparezca el código que no nos aparezca el letrero de se necesita un código el código beta como ven parece que si quiere parece que no quiere que estará pasando perfecto amigos yo me sorprendo porque la primera vez lo estoy haciendo totalmente el video nuevo para que ustedes vean este como se hace pero como ven ya pueden entrar a free fire max para probar los mapas y todas las opciones que te trae aquí podemos ver que es un un lobby totalmente como en 3d ah miren también se puede mover la pantalla bueno esto no lo sabía les digo es la primera vez que yo entro a free fire max bueno pues eso sería todo con el video de hoy recuerda este te deje dos tarjetitas una es para que tu sepas como descargar e instalar free fire max si tu no lo has hecho y otra es como crearte una cuenta de gmail si tu no lo sabes bueno esa sería la forma de que tu te puedes crear una cuenta y poder entrar al mapa a ver y a jugar free fire max sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye